que tienen de distinto estas tarjetas del resto que estas son red de ascenso chip incorporado para que también la uses como sube garrafa banda descontrolada hincha revoloteando holográficamente susurro porque me quedé disfónico alentando en el ascenso que me quedé disfónico alentando en el ascenso lo que me quedé disfónico alentando en el ascenso